¿Qué onda cracks? Bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas amigos, máquinas pinball. Esta vez nos va a venir a jugar al extremo amigos, por 1h o por 100. Máquina de 5 barotes, máquina azulita. Nos acaba de dar la 5 y la 16, así que vamos a darle recio amigos. Vamos a ver que sale el día de hoy. Vale, empezamos con algo simple, con algo tranqui amigos. Un Corea y un Estados Unidos. ¿Sí o qué carnal? Dale, se apunta y ya parece ser que se están perfilando los gringos amigos y he dicho y hecho. Vamos a buscarlos amigos. Acomode el lugar. Uy, ese 7 también suena interesante amigos. Ahí está el 2. Venga, así que vamos por la próxima. Uy, la bestia era la sexta. Pues ya ni modos amigos, así es esto. Estaba afuera lo que es lo que no entiendo. Estaba afuera la de sexta bola amigos. Ni hablar. Y si es cierto amigos, tiene las 6 bolas fuera. Así que vamos a darle, vamos a tratar de aprovecharlo a ver si sirve. Un México, papá. Uy, la chula es la 14 amigos. Ahí está. Ahí está. Uy, uy, uy. 3 México, amigos. Y 2 Inglaterras. Vamos a buscarlos. Ahí está el 11. No te pases. Ahí está el 12. A huevo. Vamos a ver, amigos. Amigos México, estamos prendiéndolos con 2 bolas amigos. 11, 7 y bonus. Vamos a buscarlas todas a la 11 amigos. Venga, con todo amigos. Ahí está. Uy, uy, uy. A huevo. México luego luego amigos. Con 3 bolas. Y para que se aseguremos otra amigos. Y van tras las 7, te van a ver. A la bestia, me había emocionado mucho. A huevo. México, amigos. Deléitense, papá. Por 10. Como de que no, amigos. Y hay que suene solito, amigos. A huevo. Por 10, papá. 3.500 créditos, amigos. En un solo juego. Primer juego, carnal. Luego, luego, empezando chido. Lo pasamos del otro lado, amigos. Y a darle recio, amigos. Vamos a seguirle por 10. A mí. Nos acaba de dar la 7, amigos. La que nos hizo falta. Y para que vean, amigos. Aseguramos con otro más. Como de que no. Ahora sí se pasó de lanza. Ahora sí me hizo un parote, amigos. La neta, la máquina. Sale. Sigue dando dos banderitas, amigos. Estados Unidos y Corea. Sale. Con esas 5, vamos a seguirle dando. Uy, se fue hasta la 16. 8, Bambi. Aseguramos en la 6. Y vamos a buscar si sacamos todavía los Corea. Ahí está. No, ese 11 ya valió, madre. Por lo menos ahí tenemos nuestro crédito, amigos. Asegurado. Vámonos con otro jueguito más. Un saludo a Adriana Vásquez. A Géneris Noriega. Derek Chávez. Es Anthony O'Key. Y al Diablo y su compa Oliver. Un saludo a todos ellos, amigos. Ah, vean. Una Argentina con un Turquía, amigos. Nunca me había dado juegos así. Ay, ay, ay. Nomás le dio paseo y se fue hasta el 7. Bambi. Puede ser, amigos. Puede ser. Siempre y cuando entre la 8. Ahí está, papá. Vámonos por esa 8. Ahí está, carnal. Vamos a comprarle una, amigos. Esa a la 5 y a la 10. Y que suene, amigos. Porque si no, la neta... No se me tiene que ir. Ahí está la 5, papá. Vamos por esa Turquía a la 10 y a las bonus, amigos. Ojalá y caiga. Esto se está poniendo bien pesado el día de hoy. Ahí está. Tiro de crack, carnalitos. Era un tirazo. Ahí está. Crema y nata. No mames, se fue al 6, amigos. Hijo de la madre. Y se la llevó, amigos. Ni modo. Vamos a darle otra más. Yo la neta me voy a quedar hasta los 4.000 créditos. Y yo me voy, amigos. Yo ya de ahí no me bajo. Hasta ahí me quedaría, amigos. Así que vamos a darle. Venga. Esto es en corto, amigos. Tenga la 8 y la 10. Uy, la que entra es buena, amigos. Ahí está la 1. Bambi. Ahora que entra la 15, amigos. Entra la 15 y la 16. Ahí está el 15. Uh. Ahí está el 6. Ala. A ver si hasta el 7, carnal. Ahora sí el 8. El 8, carnal. Ya. Ya se fue al 11. Ahí estuvo un poquito feo eso. Vámonos con otro más. Sale ese 9. Véngase para acá. Véngase con papá, dice. Ahora sí está exquisito. Chulo de bonito esto, amigos. Chulo de bonito. Chulo de bonito. Uy, ese 16 se iba a quedar. Se hubiera quedado, amigos. Aquí nos iba a servir. Bambi. Empezamos con un bonus. Sí. 12 de 8 era buena. Ese ratito también, carnal. ¿Ya está bueno esto, amigos? Todavía está bueno. Uy, a la 11, papá. Vamos por ese 10. 10, carnal. Bótala la 10. No, se regresó la 3, amigos. Y así, la neta, me. Vámonos con otro más. Nos repite la 9, amigos. Algo quiere. Algo quiere esta madre. La neta. Uy, ya se quedó ahí, amigos. En la 15. Vamos a desatorarla. Porque nos puede ser algo perjudicial a la vez, amigos. ¿Quién trae ese 1, papá? Ahí está la 8. Buscamos esas 5. Uy. Si entra la 16 o el bonus, amigos, sí la compro. Ay, era demasiado bello, amigos. Ni modos. Vámonos con otro más. La 7, papá. Vamos a darle. Vamos a darle. Uy, otra vez la 15, papá. Por ahí se quiere asomar, creo, amigos. 15. Uy, todo nos las prendió acá arriba. Va a entrar el 6. Hijo de la madre. 10 a 1. Miren, amigos, ya habiéramos ganado. Hubiera entrado la 6 primero. Ya habiéramos ganado, amigos. Pero así es esto. Y bueno, amigos, ya mejor las letras. Aquí los retiro. Nos vemos hasta la próxima. Y ahora sí, que suena, amigos. Porque la neta aquí espantan. Ya saben que si con palitos, se va recio y bien cargado, amigos. Con pura monedota de 5 barroces. Buenísima, papá. Ya saben, apoyen con su like. Suscríbanse si son nuevos. Y bueno, amigos, de la letra los despido mostrándole las ganancias, amigos. Qué buena, chiquita. Qué buena. Escúpele, carnal. Una máquina de 5 barroces, amigos. No más deleítese con las monedotas. Eso es todo, chiquita. Échale, chiquita. Lo que tiene, lo que tiene, tiene, carnal. Ya los despido, amigos, ahora sí. Nos vemos hasta el siguiente video. Y que suene, papá. Que siga sonando. Como de que no.